Y cada vez agregándole más valor era para nosotros parte de la solución. Y bueno, de hecho lo está haciendo, ya no se produce solamente esa genética a nivel de núcleo, sino que son los cabañeros y los productores que ya la tienen. Ya es fácil hablar, antes era difícil hablar de 20 a 18 micas, hoy ya no es difícil tampoco hablar de 16 y de 17 micas. Y de hecho el núcleo hoy, la zafra que termina está con 15.7 micas, ¿no? Y los carneritos que vamos a entregar, y todavía falta el último retoque, van a estar en 14 con algo de micas, con animales que tienen casi 60 kilos y producen más de 4 kilos de vellón. Así que te imaginarás que estamos más que contentos y eso también está reflejado por escuchar que productores que son del consorcio están también pudiendo vender, en este momento ya vender las lanas y venderlas bastante bien en un mercado bastante complicado como es el que está ahora. Y estás escuchando 9 dólares y medio, 9 dólares 70. La verdad son muy buenas noticias. En plena pandemia, Leonardo, en plena pandemia, que productores uruguayos que participaron de esta innovación institucional estén vendiendo la lana a ese valor, ¿no? Así que nos llena de orgullo institucionalmente, pero particularmente por todo el esfuerzo hecho con todos los actores, porque eso ha sido un sello de Quilú, que los productores están en la gobernanza y en la cofinanciación del desarrollo de este nuevo agronegocio, ¿no? Claro, en estas condiciones estamos planteando, bueno, la innovación hacia las lanas finas, como acabamos de ver, y con una nueva entrega a los productores de los carneros el próximo lunes. ¿Se puede pensar en un futuro consorcio de innovación en el rubro carne o vina a futuro? Sí, sí. De hecho, en cierta manera, no con esta estructura, pero se puede ver todos los trabajos que está haciendo el Iña en el desarrollo de razas prolíficas, ¿no es cierto? Ahí tenemos muchas oportunidades y está el Corredal Plus, el Corredal Pro, el Medilin Plus, el Texel Pro y etcétera, ¿no? Tenemos muchas opciones que están ahí. Pero en este caso, propiamente dicho, y volviendo a la lana fina, seguramente de concretarse la fase 2 estaremos en un primer foco, va a ser seguir avanzando en otros planos de la producción y la calidad de la lana y también hay que hablar en la producción de carne o vina en estos sistemas productivos. Pero también creemos que en esta etapa, cosa que ya se empezó, también el segundo piso de este edificio de crear valor también va en la manera que se haga la producción. Y ahí entran temas como la producción sobre el campo natural, la biodiversidad, el bienestar animal, las huellas de carbón, todo eso que parece que quedan muy colgadas, pero les puedo asegurar que esto ya... Los proyectos de investigación ya empezaron en este marco, ¿no? Ejemplo, ¿no? Hay un proyecto de Iña que se llama Rumiar con varias instituciones nacionales e internacionales donde en este momento se está midiendo eficiencia de conversión y producción de metano de los animales, ¿no? Entonces, claramente, uno ya está tratando de ir adelante en el tiempo de lo que se está consolidando en el mercado como oportunidad de generar valor. Así que creemos que esta segunda parte también tiene que estar muy enganchada de hacia dónde va el negocio y hacia dónde va, digamos, la revitalización del uso de las lanas textiles desde el punto de vista de las tendencias que uno está viendo, ¿no? Y el revivir de las fibras naturales, ya sea el algodón o la lana y todo el marketing en contra que tienen hoy el plástico como las fibras sintéticas, ¿no? Así que creemos que este tipo de producción nos va a reposicionar como sector y como país, realmente. Bueno, recordemos la adjudicación del lunes, qué características tiene, la cantidad de ejemplares, los productores, las cabañas. Bien, bien. Vamos a tener charla, la típica charla de salón, pero no lo vamos a hacer por motivos obvios. No es el presencial, sino lo que lo haremos por el canal de YouTube de Iña. Así que lo van a ver. Estamos promocionando la actividad, pero si no está en la página web del Iña o en la página web del Crilú, por donde se pueden conectar. Y la actividad de la entrega de carneros por primera vez en la historia se va a hacer de manera virtual. Así que es toda una experiencia donde los productores van a poder ver los animales o en una grabación o en una foto y van a tener fundamentalmente que creer en los datos. Para la gente de Crilú, creer en los datos no es de hoy. Hace 20 años que estamos trabajando sobre los datos, ¿no? Entonces tienen un ejercicio y una comprensión de la información, que eso realmente es parte del mundo que se vino, ¿no? El manejo y el uso de la información. Bien, Fabio Montosi, investigador principal del programa de carne y lana de Iña. Muchas gracias. Gracias a ti, un cariño grande y, bueno, nos vemos el lunes por el canal de YouTube de Iña o vía Crilú a partir de las 9 de la mañana.